Amigos de Canal 21 de Huancayo, ha terminado el partido de la fecha 12 aquí en el Alberto Gallardo. Triunfo categórico del Sporting Cristal 5 por 0 sobre Ayacucho Football Club. En primer término, la anotación de Gabriel Costas, luego aumentó Herrera, posteriormente Gómez el 3 a 0, el 4 a 0 el propio Herrera, anotando su gol 16 en el torneo. Y el último tanto de tiro libre, había ingresado poco antes, Mejía puso el 5 por 0, con que el cuadro del Sporting Cristal acaba de derrotar a Ayacucho Football Club. Veamos el resumen del partido, y luego tendremos las conferencias y las notas individuales desde los camarines de Sporting Cristal y de Ayacucho Football Club. Nos hemos enfrentado al mejor equipo del campeonato, ¿no? En el primer tiempo creo que tuvimos un poco controlado, a pesar de que ellos crearon posibilidades de gol, nosotros los tuvimos un poco controlados. Nos hacen un gol finalizando el primer tiempo y otro gol al comienzo del segundo tiempo. Hay un tema que yo tengo que reconocer como entrenador que no he podido corregir, que es el tema emocional, ¿no? Cuando nos hacen un gol, dos goles, me cuesta levantar anímicamente a mi equipo y nos caemos, ¿no? Nos pasó en el partido anterior con Rosario, también nos pasó cuando jugamos con comerciantes en Huancayo, y también nos pasó con Alianza. Así que es algo que vamos a seguir trabajando, pensando ya en la apertura. Que yo tengo dos opciones, ¿no? Cuando yo voy a jugar de visita, tengo una opción que es la de meterme atrás y defenderme a ultranza, que si me están metiendo un gol, si estoy perdiendo un a cero o dos a cero, meter más jugadores para seguir defendiendo y evitar que me goleen, o salir a buscar el partido. Mi sentir en el fútbol es que independientemente de que pierda un a cero, pierdo tres puntos, o si pierdo cinco a cero, pierdo tres puntos igual. Entonces, como te decía, tengo la opción de, cuando ya Cristal me estaba ganando 2-0, meter jugadores para defender y que no me goleen, o salir a buscar. Y es lo que intentamos, salir a buscar, tratar de revertir el score en contra. Tenemos que trabajar, seguir trabajando en eso para que cuando estamos perdiendo, podamos revertir ese resultado. Nosotros hicimos un trabajo, creo que en el primer tiempo, sin desmerecer el buen accionar de Manuel Herrera, en el primer tiempo Rolando lo tuvo controlado, Marcos también. Pero ya en el segundo tomó un rebote, y luego en el tercero se desmarca bien de Rolando, ¿no? Así que, pero no, no, no hay que echar ninguna culpa. Las culpas las asumo yo, porque yo soy el entrenador. Yo planteé de esta manera el partido, de faltarles un poco el respeto a Sportling Cristal en su casa, de no venir a defendernos. Como le digo, es lo que yo siento en el fútbol. No voy a ir a, cuando juego de visita, defenderme, meter cinco centrales y cuatro volantes de contención. Tratamos de evidenciar un modelo de juego, pero nos enfrentamos a un Sporting Cristal que también tiene muy bien trabajado su modelo de juego con los jugadores adecuados y precisos y con un goleador del campeonato. La directiva tiene, y en todos los equipos, ¿no? Todos los directivos, los dueños de los equipos, tienen todo su derecho de traer de repente a otras personas que de repente no tenga un equipo que lo goleen, ¿no? Nosotros, este modelo de juego que hemos aplicado hoy con Cristal y la semana pasada o la última fecha contra Sport Rosario fue el mismo modelo de juego que utilizamos cuando estuvimos cinco partidos invictos y por los que nuestros directivos estaban contentos. Hay algunas cosas que ahora están fallando que seguro reconozco. Yo asumo toda la parte porque emocionalmente tengo que ver cómo levanto a mis jugadores cuando estamos perdiendo. Esa es una de las cosas. La otra es que tenemos que finalizar mejor y ahora tenemos cuatro días para trabajar contra la U y lo vamos a hacer contra la U y si no es contra la U será contra UTC. Mientras permanezcamos aquí en el equipo vamos a seguir trabajando para buscar que revertir eso. Buenas tardes. Yo creo que el partido de hoy nos deja un par de enseñanzas y la primera creo que... o un par de cosas que son dignas de mencionar. La primera es que a pesar de los tres cambios que hubo pudimos mantener un rendimiento y un nivel de juego que veníamos mostrando. Por lo tanto, mantenemos una regularidad en cuanto a eso lo cual es bastante positivo. Y lo otro es que a pesar de haber logrado un objetivo este club sigue encantándose con el fútbol sigue encantándose con la idea de jugar con la idea de seguir ganando con esta hambre no es cierto que queremos tener de esta hambre de gloria que se tiene que traducir en ganar el campeonato. Creo que es lo otro destacable. No bajamos los brazos tampoco nos quedamos un poco ni nos dormimos los laureles por haber cumplido un objetivo sino que vamos por otro y vamos por otro más. Habla muy bien del equipo habla muy bien de los jugadores y habla muy bien de ellos en el sentido de querer seguir ganando y querer siendo más protagonistas cada uno de los partidos que jugamos. Este equipo y este grupo de jugadores cuenta con líderes que mantienen al equipo muy en puntita de pierna, ¿cierto? O sea, muy con estas ganas con esta tensión permanente en los partidos que vienen. Así que yo la verdad es que le doy mucho mérito a lo que los jugadores reproducen o lo que los jugadores de alguna forma manifiestan entre ellos mismos en el camarín y en las sesiones de entrenamiento. La verdad es que sorprende esto y de alguna forma deja muy en claro que este grupo de jugadores y este plantel de Sporting Central cuenta con un grupo de líderes que los lleva adelante, ¿no es cierto? y los tira adelante cada uno de los partidos que jugamos. Tenemos al goleador del campeonato tenemos a un jugador que está prendido que está muy bien, con mucha confianza y de alguna forma nos significa tener a un jugador muy importante en la finalización de la jugada. También tenemos un equipo, ¿no es cierto? que desarrolla, que genera y que de alguna forma lo provee para terminar esa jugada para hacer los goles que él está haciendo pero es importante Manuel como es importante cada uno de los jugadores que están rindiendo. ¿Ese carrera el mejor mueve que usted dirigió en su carrera como técnico? He dirigido muchos buenos nuevos muchos buenos nuevos. Lo de Manuel realmente yo no recuerdo haber tenido un jugador con esta eficiencia con estas capacidades para definir pero sería injusto, ¿no es cierto? Y sería muy 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 egoísta muy olvidarme, ¿no es cierto? de los grandes nueve que he dirigido. La verdad que se acerca y más allá de un gran nueve estoy dirigiendo a un gran profesional estoy dirigiendo a una gran persona y eso lo valoro mucho más que sea un gran nueve. El día de mañana a lo mejor Emanuel esperemos que no, no es verdad pero que no tenga, no es cierto esta capacidad esta posibilidad de hacer tantos goles pero él va a seguir siendo la misma persona y eso es lo que hay que valorar. Creo que hoy día fue un partido notable de Sporting Cristal en el cual hicimos una muy buena cantidad de goles pudimos haber hecho incluso una mayor cantidad de goles no nos hacen goles y mostramos un fútbol un juego en el cual domina el equipo rival y se hace protagonista del encuentro. Yo creo que fue un partido notable. ¿Tienes alguna deuda? ¿Deuda económica? No se meta en mi vida personal. Es que la verdad es que la verdad que yo siento que todavía no hemos ganado absolutamente nada entonces como estamos sería un buen momento un momento muy propicio para ponerle la guinda a la torta y en eso estamos trabajando queremos lograr el título y queremos ser campeones del torneo verano yo creo que no hablaría de deuda pero sí hablaría todavía de un objetivo que todavía no cumplimos. La fajeta del juego aún queda pendiente en Cristal ¿qué cosas todavía puede mejorar de acá en el cuarto mes? Siempre hay cosas que mejorar. ¿Pero cuál te parece la más? Cada partido te brinda cosas distintas con Alianza tuvimos algunos algún déficit por no poder mantener la pelota este partido no este partido la tuvimos tuvimos la pausa necesaria por el momento la pudimos ganar muy buenas jugadas una de ellas un gol muy lindo y como te dije cada partido te brinda cada dificultad que uno tiene que saber resolver el equipo tiene que saber pasar los momentos de angustia porque los 90 minutos vas a jugar de la misma manera pero creo que por momentos la pasamos bien por momentos cuando no tenemos la pelota nos separamos un poco y es algo normal ¿Es mucho pensar que son los favoritos del año? No no es mucho pensar nosotros no pensamos que somos favoritos en realidad queremos ganar queremos tener una regularidad que es lo importante si perdemos un partido tampoco somos los peores y ahorita que hemos ganado somos los mejores ustedes nos ponen esa chapa esa pelativa pero nosotros creo que estamos preguntando que nos ponen